liturgia para hoy sábado 11 de diciembre san damaso primero papa san damaso primero fue papa del año 366 al 384 es célebre por su fervor en promover el culto a los mártires de roma restauró los antiguos cementerios consignó en las inscripciones los recuerdos de las grandes persecuciones con lo cual impulsó definitivamente el culto de esos santos además por petición del papa damaso san jerónimo tradujo la biblia al latín antífona ven y muéstranos tu rostro señor tú que te sientas sobre querubines para que seamos salvados oremos dios todopoderoso haz que nazca en nuestros corazones el resplandor de tu gloria para que libre de toda la oscuridad de la noche la llegada de tu unigénito manifieste que somos hijos de la luz por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de cirácida capítulo 48 versículos 1 al 4 y 9 al 11 apareció elías un profeta como fuego cuyas palabras eran horno ardiente a los pecadores los hizo sentir hambre y los diezmó con la llama de su celo por orden de dios cerró el cielo para que no lloviera y tres veces hizo que cayera fuego que terrible eras elías nadie se te puede comparar en gloria un torbellino te arrebató a la altura en un carro tirado por caballo de fuego está escrito que dios te tiene reservado para que lo apacigües el día de su ira para reconciliar a los padres con los hijos para restaurar las tribus de israel dichoso el que te vea antes de morir y más dichoso tú que vives palabra de dios te alabamos señor salmo 79 muéstranos señor tu rostro y nos salvaremos pastor de israel escucha tú que te sientas sobre querubines resplandeces despierta tu poder y ven a salvarnos muéstranos señor tu rostro y nos salvaremos dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate y ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa muéstranos señor tu rostro y nos salvaremos que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre muéstranos señor tu rostro y nos salvaremos aleluya 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 preparen el camino del señor ábranle vías rectas y verán todos los mortales la salvación que trae dios aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 17 versículos 10 al 13 después de la transfiguración le preguntaron a jesús los discípulos porque dicen los escribas que primero debe venir elías él le respondió elías viene para restaurarlo todo pero les digo que elías ya vino y no lo reconocieron sino que hicieron con él lo que quisieron así también el hijo del hombre está a punto de padecer a manos de esa misma gente entonces comprendieron los discípulos que se refería a juan el bautista palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos concédenos señor que podamos ofrecerte siempre la ofrenda de nuestra salvación para que así se lleve a cabo lo instituido en este sacramento y se obre con fuerza en nosotros tu salvación por jesucristo nuestro señor antífono mira que vendré pronto trayendo conmigo mi recompensa dice el señor para dar a cada uno según sus obras oración después de la comunión imploramos señor tu misericordia para que estos auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado y nos preparen a la fiesta que se acerca por jesucristo nuestro señor lección divina oremos reconocemos señor que no sabemos mirar con tus ojos los hechos de la vida la historia y los acontecimientos ayúdanos a descubrirte a ti y tu querer divino en todo para que no te tratemos conforme a nuestro antojo amén lectura la vuelta del profeta elías al bajar del norte de la transfiguración los discípulos preguntaron a jesús porque dicen los letrados que primero tiene que venir elías esta pregunta se refiere a una tradición judía fundada en el vaticinio que en el siglo quinto antes de cristo el profeta malaquías y que recoge la primera lectura de hoy tomada del cirácida el profeta elías volvería de nuevo a preparar al pueblo judío para la venida del mesías la respuesta de jesús es elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que lo trataron a su antojo así también el hijo del hombre va a padecer a mano de ellos entonces entendieron los discípulos que se refería a juan el bautista este murió decapitado el año 29 en la fortaleza de maqueronte ribera oriental del mar muerto por orden del tetrarca herodes antipas a quien juan reprochaba el estar casado con herodías mujer de su hermano filipo ambos eran hijos de herodes el grande por qué no reconocieron los judíos el espíritu y la misión de elías en la persona y actividad del bautista por qué tampoco reconocieron al mesías en jesús más todavía por qué ambos acabarían siendo sacrificados sencillamente porque ninguno de los dos se acoplaba a la idea que los jefes y el pueblo judío se habían forjado de tales personajes según ellos que juzgaban con categorías humanas el mesías debería irrumpir con espectacular triunfalismo con fuerza y poder político para establecer el reino davídico jesús no podía ser el mesías porque elías no había aparecido todavía en ese contexto social para meditar para aviso y escarmiento nuestro la palabra de dios en este día de adviento es una lección para nosotros estamos preparándonos a la venida de cristo nuestra espera es muy corta comparada con la expectación multisecular del mesías por parte del pueblo elegido lo triste es que cuando apareció cristo entre ellos no lo reconocieron porque no supieron verlo como lo que era el siervo y el cordero de dios que cargó sobre sí los pecados de todos vino a su casa y los suyos no lo recibieron y lo que es peor intentaron acabar con él crucificándolo todo esto sucedió para aviso y escarmiento nuestro cristo sigue siendo un desconocido en nuestro mundo algo inexplicable en el caso de quienes decimos ser sus discípulos la venida del señor no se limita al adviento es mucho más repetida y continua de lo que pudiéramos pensar pero hace falta tener el receptor en onda para captar su señal que los criterios mundanos y nuestro propio yo interfieren con demasiada frecuencia reflexionemos estamos en condiciones de reconocer a los enviados de dios para instaurar la justicia y el derecho reconocemos en jesús el verdadero y definitivo enviado de dios para salvarnos oremos pon señor en nuestros labios la verdad de tu palabra y enciende en nuestros corazones el fuego de tu pasión con que cristo entregó su vida por amor a nosotros para enseñarnos lo que cuesta amar con sinceridad despiértanos señor para que cuando llegue cristo nos halle velando en oración y cantando tu alabanza amén y y y y y